Justamente durante la comparecencia ante los medios que el portavoz municipal realizaba para dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, Eusebio Martín ha querido dejar claro lo que ha denominado tan llevado y traído dinero de la Plaza de Toros. El también concejal de Urbanismo asegura que ha pedido informes en los que dilucida que el concejal del partido de Castilla y León, Sebastián de la Serna, estaba en lo cierto en cuanto a los pagos realizados. Tengo que decir que el señor de la Serna lleva razón en una cosa y es que la cantidad que se ha pagado son 77.000 euros, los 77.000 que figuran en el acuerdo del contrato, que a la firma del contrato tenía que ingresarse esa cantidad. De esta manera recordaba Martín que existen otras dos obligaciones pendientes en el coso taurino. Por un lado la empresa Toro Ricor debería pagar 700.000 euros al ayuntamiento por los terrenos en dos partes en función de cómo se fuesen ejecutando las obras y por otro el ayuntamiento de la Villa debía pagar a dicha empresa la misma cantidad. Argumenta Martín que el consistorio no ha hecho el ingreso al no disfrutar de lo que figuraba en el contrato. Se ha ido reclamando por parte de los servicios jurídicos municipales, por parte de los servicios económicos municipales, las cantidades que corresponden no se han pagado porque no se han cumplido todavía algunos de los pasos que se tenían que cumplir con respecto a la ejecución de obras, pero también es cierto que el ayuntamiento tampoco ha pagado ninguna cantidad porque no hemos hecho uso y disfrute en los términos en los que figuraba el contrato. Lo que no se puede decir es que, o venir a decir, que es que el dinero no se le está reclamando, no se ha pedido, no sé qué hay, como que no se quiere hacer nada. No, oiga, hay incumplimientos por parte de una parte, hay no pagos por parte del ayuntamiento porque no está ejerciendo el disfrute y en ese punto estamos. Evidentemente, cuando se cumplan las condiciones ambas, habrá que proceder en consecuencia. Asimismo, el portavoz municipal ha recalcado que el ayuntamiento está reclamando esta cantidad, puesto que dispone de un sistema automático que se ocupa de esta acción, en la que únicamente destacaba, se encuentra pendiente de resolución un caso, el de la empresa que gestiona el matadero, hermanos Chico Malín. Esta parada, porque hay una reclamación por parte de la empresa respecto a una serie de mejoras que ellos han ejecutado, que ellos argumentan que no tenían por qué haber ejecutado y que lo que piden es la compensación y piden también de cara a obras adicionales que hay que hacer que el canon se vaya compensando en función de esas obras. Estamos pendientes de un informe técnico de la sección de urbanismo, fuimos a visitar el matadero un delineante municipal, un arquitecto municipal, y yo mismo estuvimos con la empresa, estuvimos viendo todos esos arreglos y en el momento que el informe esté finalizado, se verá si procede la compensación o no o si procede el seguir reclamando las cantidades y no hubiese lugar a lo que reclaman. Evidenciaba Martín que las obras de la Plaza de Toros no están finalizadas en su totalidad, por ejemplo, los aparcamientos y las piscinas no han visto aún la luz, y que el empresario Victoriano del Río no cuenta con la licencia legal correspondiente, aunque el Ayuntamiento Arandino, que aún no ha disfrutado de los 12 días gratuitos que indica el contrato, ya tiene en su poder el anteproyecto que lo demanda. El también responsable de la sección de urbanismo ha anunciado que va a convocar a los técnicos del personal jurídico municipal para una reunión en la que analizarán y verán el margen de maniobra en unos momentos en los que ya se ha reclamado a Toro Ricor que paga. Pero no se puede pretender hacer creer que es que aquí no se quieren reclamar las cosas que corresponden. Eso no es verdad. Y es faltar a la verdad porque muchas veces se dicen medio verdades. Y hombre, me parece que desde luego el planteamiento que está siguiendo el señor de la Serna, yo no sé dónde pretende ir, pero desde luego, la misma situación estaba en los cuatro años que ha tenido él con los cuatro años o los tres años que vamos a cumplir nosotros. Con una diferencia. Nosotros hemos reclamado todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Que es lo que el equipo de gobierno anterior en el que estaba él no hizo. Y se requerirá a su debido tiempo que efectivamente se complete todo. Todo, absolutamente todo. Tanto lo que se corresponde con las obligaciones urbanísticas como con lo que se corresponde con las obligaciones del contrato en cuanto a espectáculos y actividades que figuraban en el mismo. Que no le quepa duda a nadie.